La rosa agrícola que se realiza durante los meses de marzo y abril genera un incremento en el índice de incendios forestales y por supuesto ya las autoridades en apresto, pero también brindan las siguientes recomendaciones. El Instituto Nacional de Bosques, INAP, mantiene monitoreos a nivel nacional con el fin de tener un control de la práctica de la rosa o quema agrícola que se da con mayor frecuencia en los meses de marzo y abril. Esta es una actividad que se realiza en todo el país de Guatemala, una quema agrícola. Que es realizada por nuestros agricultores, es una actividad muy antigua para preparar los terrenos y poder establecer cultivos agrícolas en las próximas lluvias que nos puedan esperar en los próximos meses. Entonces, esta actividad se empieza a practicar, pero también tiene su lado negativo. Una, porque la quema al suelo está matando muchos microorganismos que van a beneficiar al suelo. Lamentablemente es una actividad que se tiene que realizar porque es de bajo costo para nuestros agricultores. Otro de los peligros de esta práctica es que puede propiciar el inicio de un incendio forestal, pues muchas de estas quemas agrícolas se realizan a los alrededores de bosques, por lo que entre algunas recomendaciones está realizarla en horarios específicos. Entonces, después de las nueve o en las horas por la tarde, el viento cambia. Y esto es un factor que nos complica el tema del fuego. Entonces, también asegurarse de hacer una ronda cortafuego alrededor del sitio donde se va a realizar la quema, como un mínimo de tres metros de ancho. Y también pues dar aviso a la municipalidad y siempre estar alerta y no irse del lugar hasta que la quema quede totalmente liquidada y el fuego quede controlado. Un incendio forestal puso en riesgo un área protegida en Sololá. Nuevamente un incendio forestal se registró en la finca El Jaibal, Sololá, por lo que bomberos voluntarios forestales y trabajadores municipales trabajaron en el lugar para controlar las llamas que se propagaban rápidamente, ya que el pasto se encontraba seco por la época en la que se vive. Logramos controlar el fuego, ya que abarcó atentativamente unos 20 cuerdos.